Que esta ola de violencia, especialmente de estos feminicidios, pues debe parar obviamente. Así que yo estoy apoyando con todo mi corazón esta provincia. Otro ser humano que se nos va, no sé qué nos está pasando a nosotros como sociedad. Así que verdaderamente tenemos que hacer algo para parar definitivamente esto. La mujer, nosotros venimos, los hombres venimos de las mujeres, ¿cómo las vamos a maltratar?